Esto que ves aquí es una iguana verde y es de los reptiles más comunes que puedes tener como mascota. Las podemos encontrar en estado salvaje por casi todo el continente americano, desde en el norte, en poblaciones invasoras como sería en el estado de Florida en Estados Unidos hasta en las selvas de Brasil. Este es un lagarto bastante grande que puede llegar a medir más de 2 metros de longitud desde su cabeza hasta la punta de su cola y puede llegar a pesar incluso por encima de los 10 kilogramos. Lo más impresionante de estos ejemplares es que son principalmente herbívoros, alimentándose de hojas verdes y frutos de los árboles en los que van a vivir. En lo personal, no te recomiendo tener una iguana como mascota ya que requieren cuidados muy específicos y muchas veces es muy difícil darles todo lo que llegan a necesitar, por lo que la mayoría de los ejemplares en cautiverio terminan muriendo. Pero sin dudas, este es un increíble ejemplar.